Hola que tal chicos, este video es patrocinado por tu mamá, la señora que paga el internet, ayuda en la casa hijo de puta No estoy muy seguro si es el átigo cazavampiros de la familia Belmont, pero pues tendremos en cuenta eso Bueno chicos, en estos videos que van a ser 10 videos voy a mostrar cada combinación de cartas con las cartas de elemento Porque hay dos tipos de cartas, que vienen siendo las de acción y las de elemento Bueno, en peor, vas muy rápido, quiero que me expliques Bueno, empecemos chicos Ustedes sabrán que el Castlevania, les digo que tenemos el sistema de Dual Setup System Que nos permite usar las combinaciones de cartas, que vienen siendo estas cartas Vienen siendo las cartas de acción y de atributo Las cartas de acción chicos, son las que nos permite hacer ciertas combinaciones Pero es la que hace que nuestro personaje adquiera cierto tipo de habilidades Y las de atributo es la que nos permite que nuestras habilidades se vuelvan de algún elemento en específico Por ejemplo, salamanderas de tipo fuego, serpentes de tipo hielo, mantra gorda de tipo planta, golem de tipo tierra Bueno, ya me entienden, ¿verdad chicos? En este video chicos, les voy a mostrar primero las combinaciones de que hacemos con las cartas de mercurio y las de elemento Después en el siguiente video voy a mostrar la de Venus y los siguientes elementos que son todos estos Pero bueno chicos, vamos a ir despacio, poco a poco y no se preocupen Va a haber 10 videos de estos especificando y explicando para qué sirve cada combinación de cartas Porque hay bastantes combinaciones y algunas no parecen tener un efecto que se note O sea, hay algunas combinaciones que dices, ¿por qué se incrementó mi ataque? O ¿qué combinación hago para poder hacer ese tipo de poder? o algo así Porque hay bastantes poderes, hay alrededor de 100 poderes en este juego Y bueno chicos, empecemos pues En nuestro personaje vamos a hablar primero de las combinaciones de mercurio que viene siendo carta de acción Y las combinaciones de tipo elemento que son todas las de abajo que tenemos en la parte inferior Bueno chicos, empecemos La de mercurio y salamandra ¿Qué hace la de mercurio y salamandra? Nuestro personaje chicos, primero que nada adquiere el poder de látigo de fuego Incrementa también la fuerza de Neiran Se dan cuenta nuestra fuerza está en 714 Normalmente cuando tenemos desactivado el poder nuestra fuerza es de 680 Pero si activamos otra vez la carta con el botón L 714 tiene nuestro personaje También chicos, gasta 6 de MP esta técnica O sea, cada vez que usas el látigo de fuego, nuestro MP baja 6 de MP Es muy poquito, pero son 6 puntos muy buenos que dices por qué Lo bueno es que cuando tienes un level muy alto no gastas mucho MP O sea, no se nota porque la regeneración es mucho más rápida La desventaja es cuando empiezas el juego y es la primera combinación de cartas que consigues Y se hace un poquito tedioso usarla Aparte que hay muchos enemigos que tienen resistencias Bueno chicos, voy a desactivar este poder para mostrarles el siguiente La siguiente combinación viene siendo la de mercurio y serpent Serpent viene siendo de tipo hielo Si se dan cuenta nuestro personaje adquiere un látigo mucho más veloz Pero hay una desventaja con este látigo Nuestro personaje pierde fuerza Si se dan cuenta mi fuerza bajó a 482 Baja más o menos un 30% Y pues lo bueno es que hace un daño de hielo Y aparte puede paralizar a algunos enemigos Eso viene bastante bien Y aparte que no gasta mucho MP Gasta 2 de MP chicos 2 de MP es nada más por usar el látigo Es bastante bueno Pero hay algunos enemigos que no se congelan Los esqueletos normalmente siempre se congelan chicos Así que pueden funcionar No pueden funcionar en algunos efectos Y la verdad no vale la pena usarlo Sirve para algunos enemigos que son débiles Pero por los demás no vale la pena Muevese que me voy a quitar otra vez la habilidad Y voy a mostrarles la que sigue La que sigue viene siendo mercurio y mandragora Mandragora viene siendo la de tipo planta Nuestro personaje incrementa también su fuerza de ataque Es bastante bueno Si se dan cuenta el látigo se vuelve de tipo planta Hace bastante daño chicos Hay unos enemigos que son resistentes a la planta Así que tienes que ir combinando Y variando con los tipos de enemigos que haya La ventaja es que nuestro personaje incrementa su fuerza física en un 10% Es mucho más alta que la de Serpent Perdón la de Serpent Obvio que la de Serpent Perdón la de la combinación que viene siendo de Salamander Incrementa un 10% nuestros personajes Y gasta 6 de MP también por cada uso O sea viene siendo un poquito mejor que el de fuego Pero el de fuego hay muchos enemigos que son más débiles al fuego Y las de planta hay muchas resistencias con los de tipo planta Así que tiene sus pros y sus contras Pero ustedes tienen que saber exactamente cuándo y dónde usarlo Bueno chicos les voy a mostrar que sigue Viene siendo la combinación de Mercurio Y la combinación de Golem Galen viene siendo el de tipo piedra de nuestro juego Viene siendo el de tipo roca o tierra Como quieran llamarlo Nuestro látigo se dan cuenta Quiere una como que se vuelve un poquito más viscoso Y es mucho más largo Es bastante bueno Pero la desventaja enorme que tiene es que es muy lento Gasta 8 de MP por cada uso chicos Así que es demasiado lento a veces Y dices no vale la pena Algunos enemigos te pueden servir porque unos corren bastante O tienes miedo de que te vayan a golpear Puedes usar este látigo La desventaja es que cuando lanzas el ataque Nuestro personaje queda indefenso Y puede ser Puede recibir un golpe de cualquier enemigo Y puede ser asesinado con un simple golpe Porque hay enemigos muy poderosos en este juego Bueno chicos este nada más viene siendo el de Golem El Golem no tiene muchas habilidades especiales La que sigue viene siendo la de Cocactori Se dan cuenta que nunca la he usado Me la voy a equipar Cocactori se vuelve un látigo de piedra Viene siendo como un garrote Aumenta la fuerza física de Neira en un 10% Que es bastante... Bastante bueno Gasta 6 de MP La desventaja de Cocactori chicos Es que tiene una posibilidad de petrificar a los enemigos Muy parecido a la habilidad que tiene la de Serpent Que es congelar a los enemigos Pero esta petrifica chicos Lo malo es que muchos enemigos se petrifican Ya cuando les queda muy poco HP Creo que menos de un 20% Creo que se petrifican Y pues ya no vale la pena Lo podrás matar simplemente con cualquier latigazo Así que es bueno y malo Bueno sigamos chicos La que sigue viene siendo la combinación de Manticore Con la de Mercurio La de Mercurio y Manticore Se vuelve un látigo de tipo veneno Es bastante malo La verdad yo siempre he visto este látigo como muy malo Aparte que baja el ataque de Neira en un 15% Eso lo hace extremadamente malo Aparte que los ataques de látigo Se vuelven hacia la parte superior O sea no dispara hacia enfrente Sino dispara el látigo hacia arriba Y o sea está bien que haga esas nubes de veneno Porque pueden venenar a muchos enemigos Pero la mayoría son resistentes al veneno Y cuando se envenenan les quita muy poco chicos Tardarían más en matarlo que con otras combinaciones Así que la de Manticore La carta de Manticore siempre se me ha hecho una de las peores cartas O las peores combinaciones que hay Bueno más adelante voy a mostrar más combinaciones Y hay unas que son más o menos buenas Pero pues ustedes van definiendo más o menos que quieren usar La que sigue chicos Viene siendo la combinación de Mercurio y Griffin Griffin viene siendo el de tipo viento chicos Se incrementa el ataque del Nathan creo que un 15% Si no mal recuerdo Pero miren la velocidad Se parece mucho a la Krizagrim O Balmway Balmway creo que se llama la espada Bueno viene siendo bendición del viento Es una de las espadas más fuertes del juego de Castlevania El ataque de Nathan baja un 15% Perdón chicos Pensaba que era un 15% el que subía Pero no Baja un 15% chicos Y es bastante Pero se vuelve mucho más rápido chicos Quita Te gasta 10 de MP Por cada uso Si se dan cuenta ahora si mi MP parece que está bajando Su regeneración no es tan rápida como el uso Pero vienen bastante bien si vas a pelear con bastantes enemigos O contra un solo enemigo que le causes bastante daño Puede venir de maravilla esta combinación de Griffin Siempre la de Griffin es mucho más rápida Y aparte que hace mucho más daño Es bastante bueno Así que siempre se me ha hecho uno de los mejores látigos del juego La que sigue chicos Viene siendo la combinación de Mercurio y Thunderbeard Thunderbeard viene siendo una de mis cartas favoritas Por cierto Y nuestro látigo pues Thunderbeard es de tipo eléctrico Así que se va a volver un látigo eléctrico Les voy a mostrar Se dan cuenta el látigo se vuelve bastante peligroso Según hace un daño constante La ventaja es que cuando golpea el látigo A veces puede causar un poco más de daño el enemigo Gasta 10 de MP por cada uso Ya las combinaciones de cartas que siguen adelante Gastan muchísimo MP Bueno cuando vas iniciando el juego Y consigues esas combinaciones Se vuelve bastante bestial Se dan cuenta nuestro látigo se vuelve eléctrico Y pues nada más chicos No tiene alguna especificación especial Como por ejemplo incrementar el ataque o la defensa Así que es todo con la de Thunderbeard Así que no hay bastantes combinaciones Y bueno sigamos con las de Unicorn Unicorn es el látigo sagrado O la carta de tipo sagrada Porque es la de tipo luz Nuestro personaje Neiran Se dan cuenta Recupera HP por cada golpe Y también gana Creo que era un 30% chicos Que ganaba de ataque Y resta ahora Creo que el 1% del HP De nuestro personaje Se dan cuenta Mi personaje tiene 1000 de HP Por cada latigazo que dé Me recupera 10 de MP La desventaja chicos Es que gasta 20 de MP Gasta muchísimo Pero son uno de los mejores látigos del juego chicos Porque se te está curando Y aparte vas dañando a los enemigos O sea vienen bastante bien Lo malo es la El MP que gastas Es demasiado grande A veces te puede funcionar A veces no Con una batalla y un jefe Tal vez te sirva Porque o sea Le estás quitando bastante Y es bastante bueno La desventaja chicos Se consigue muy lejos en el juego Y ya no te sirve para nada Cuando vas jugando Incluso con la pelea de Drácula No te sirve Te sirve mejores combinaciones de cartas O sea es bastante bueno y malo O sea es un Tiene pros y contras Y bueno chicos La última combinación de cartas de Mercurio Que viene siendo con la de Black Dog El perro negro Nuestro látigo chicos Se vuelve de oscuridad Si se dan cuenta El látigo se vuelve oscuro y todo eso Y la fuerza de Neyran Aumenta un 10 No perdon Era un 40% El que aumentaba el látigo Es bastante Bueno y malo A que me refiero con bueno y malo chicos El látigo de Neyran Se vuelve mucho más poderoso Un 40% Es bastante bueno Si lo ponen de ese punto de vista Pero La desventaja es que Neyran Es un poco más lento Se dan cuenta Es muy parecido a la velocidad De Golem Solo que un Que será un 25% Más rápido Aparte que estás expuesto A cualquier golpe Causa daño de tipo oscuridad Eso es bastante bueno Aparte que cada vez que mantienes El látigo así presionado O sea El tiempo que dura El látigo En el aire Ahí en la suspensión Causa Mantiene Hace más daño A los enemigos Por ejemplo Les da hasta 3 ticks Por golpe A veces Es bueno y malo La desventaja enorme Es que gasta 40 de MP Chicos 40 Es muchísimo MP Aparte que es una de las cartas Que ya consigues casi al final Del juego Y no es bastante buena Así que Hay muchas cartas chicos Que no valen la pena Se consigue Creo que la del Black Knight Y no vale la pena chicos Y bueno chicos Esta es la combinación De Mercurio Con todas las combinaciones De atributo Que vienen siendo Todos los elementos Que mostramos aquí En el siguiente video chicos Les voy a mostrarles Para que sirve la combinación De Venus Y todos los demás Cartas de atributo Así que no se preocupen Chicos ya saben Si les gustó el video Apoyarme con un like Suscríbete a mi canal Si no estas suscrito chicos Dale click a la campana Para que te lleguen Mis notificaciones Chicos Dale Dale un like Yo veo que No les he dado like Si no les he dado like Pues como quieres Que viva en peor Y bueno chicos Sígueme en redes sociales Tanto en Facebook Como en Twitter Comparte este video A alguna persona Que le pueda servir Y chicos Dejenme un comentario De cualquier cosa Yo me río bastante Leyéndolos y escribiendolos Contestándoles Yo lo que sea Normalmente cuando llego Si tardo veces Un día en contestarles Que llego exhausto Y me duermo Y al otro día Ya digo Ay voy a contestar Los mensajes que le vi Y esta semana Voy a tener un día Bueno la siguiente semana Va a ser un día Una semana bastante pesada chicos Pero yo voy a tener Bastantes videos preparados Ahorita nada más Termino de subir este video Y me voy a poner a grabar Toda la tarde Para tener los videos preparados Durante la siguiente semana Para que no les falte Ningún video Y se la pasen bastante bien chicos Y sin nada más chicos Les he hablado en peor Que tengan un 30 días Y nos vemos en el siguiente video Chicos hasta pronto Ahí en peor Que buena combinación Es una porquería La combinación de Mercurio Ya cuando consigues mejores cartas La mandas al carajo Hasta pronto chicos